Imagínese, por ejemplo, navegar el río Bogotá para ir a su trabajo y evitarse los tranjones. Esa es la apuesta que se aprobó en primer debate en el plan de desarrollo. ¿En qué consiste este proyecto? Nicole, cuéntenos a ver si nos ilusionamos. Jonathan, buenas noches. La primera fase del proyecto costaría 250 mil millones de pesos y consiste en construir una serie de muelles que conecten a las localidades de Suba y Bosa, lo que se espera es lograr transportar al menos 120 mil pasajeros al día. Por ejemplo, botes eléctricos para mover más o menos 120 mil personas al día, sacarle pasajeros a un sistema tan cargado como lo es Transmilenio y poder facilitarle a los ciudadanos que no duren dos horas y media o tres horas en el transporte. Imagina movilizarse en bote por el río Bogotá. Esa es la ambiciosa apuesta que tiene el distrito por medio de la aprobación de un artículo en el plan de desarrollo. La promesa del megaproyecto es convertirse en una arteria vital para el transporte. Una excelente opción, la verdad, aquí coger transporte. Ahorita porque ya pasó la hora pico, pero tipo 7, 8 de la mañana esto es terrible. O sea, ¿por el río Bogotá? Sí, lo haría. Sí. ¿Le parece una buena opción? Sí. No, por el olor y las cosas, no sé. No, no lo haría. El proyecto estaría dividido en tres fases. La primera costaría 250 mil millones de pesos y consiste en instalar muelles entre Suba y Bosa, con una disponibilidad de siete rutas que no demorarían más de 40 minutos por trayecto. La idea es montar muelles o puertos, como lo están haciendo en Barranquilla, pero en Barranquilla está desde el punto de vista turístico. En la ciudad de Montería ya hay un plan piloto de cuatro puertos, de cuatro estaciones. Es necesario, sin embargo, que se realicen una serie de obras para poder construir la infraestructura necesaria para el embarque y desembarque de pasajeros, garantizar que las condiciones del río sean óptimas. Para el concejal Díaz, incluso también se podría hablar de transporte de carga fluvial. Y por qué no pensar de transportar, inclusive alimentos, porque hay un pedazo del río que queda muy cerca a Corabastos. Hacer una conexión y por qué no llevar todos esos 8 mil, 9 mil camiones que ingresan diariamente a la ciudad de Bogotá. La propuesta que ha llamado la atención de varios sectores plantea un plan piloto de nueve meses y tendría que ser aprobado en plenaria.